Bendiciones a mis amados hermanos de la Comunidad Evangélica Montedicción, la forma de los miembros directivos de la Iglesia Comunidad Evangélica Montedicción, los siervos pastores, los siervos maestros, los siervos líderes en el Señor y a todos mis hermanos en la fe desde diferentes dominaciones. Bueno, quiero compartir algo que siento del Señor, lo que recibió esta mañana y sé que todo dirigente que está responsable dentro de una organización se ve muchas veces también abrumado de las tensiones emocionales del cuerpo del liderazgo de su Iglesia pero los que menos tenemos ese recurso así humano pero cuando están esas tensiones, lo único que tenemos que decir Señor enséñame Tú cuál es la visión del Reino de Dios. y esta mañana, unas veces que el Señor me levanta, que no tengo nada que... no siento sueño, lucho para dormir, pero he aprendido algo en los momentos que Tú no puedes dormir dile Señor, ¿qué quieres hablar de mí? Yo he sentido una palabra... no una palabra profética de decirla por decir sino... la Biblia también tiene antes que sus sanas cosas ya la palabra profética había sido... y quiero compartir en este momento... un pasaje bíblico que el Señor de esta mañana le dio para consolarme a mí y también para compartirlo con otros pastores o líderes de la Iglesia. Y la palabra que quiero compartirles a ustedes está en Jeremías en el capítulo 29 cuando lo encontré y lo miré en el versículo, en el primer versículo pensaba que era lo último y dice, sentí el Espíritu del Señor, no, no es un pedazo profético sino es una comida profética para el pueblo de Tamanca. Y es basado en Jeremías en el capítulo, el capítulo 29, 11 al 15 y buscando las traducciones, gracias a que hoy en día tenemos la tecnología y nos recogen todas las versiones, encontré una traducción internacional de Jeremías, repito, el capítulo 29, 11 y 15 hasta el 15 y dice así, esa palabra que yo sé que es para todos porque cada uno tiene respuesta y tiene cada uno su propia decisión pero lo que cuenta en este momento cuál es la decisión de Dios para su pueblo y dice así este texto porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darle un futuro y una esperanza entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo lo escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón me dejaré encontrar afirma el Señor y los haré volver del cautiverio y los reuniré de todas todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté afirma el Señor ustedes podrán decir el Señor nos ha dado profetas en Babilonia dice el Señor pero aquí me quiero tomar una una licencia en la cual le diga el Señor yo quiero Señor que tú me des la licencia a dar un lenguaje a los panameños y a los sensibles a toda Latinoamérica o a cualquier parte que trabajara esto el versículo 15 hago un agregado personal pero sin dar el espíritu del profeta Jeremías cuando escribió esto en medio de esta pandemia Dios nos ha dado buenos pastores no comprometidos a los vaivenes políticos mundanales son aquellos guerreros son aquellos guerreros de fe en Cristo Jesús conectados a la visión del reino de Dios en medio de la incertidumbre mundial del COVID-19 el ángel el ángel de Jehová acampará sobre nosotros esa es la palabra profética que quiere Dios que comparta en esta mañana que la paz del Señor invada nuestros corazones y que no tengamos temor la iglesia no se mueve bajo decretos humanos ya los decretos de Dios han sido escritos y han sido hablados Shalom paz a vuestros corazones con toda con todo el temor de Dios mi esposa que me acompaña este servidor mi familia estamos para animar que Dios no se mueve y su pueblo se mueve a través de la boca de sus profetas bendición bendición